Nunca pensé que algún día me llegaría a pasar Sufrir por amor y llorar Aceptar esta cruda realidad No se podía si esta relación continuara Fácil poder olvidar Alguien que de verdad llegaste a amar Lloro solo por ella Quiero carme en el alcohol Para quitar de mi corazón toda la pena Lloro solo por ella Ya no creo en el amor Si regresas por favor tú de mi nubes Solo que por si acaso piensas te voy a esperar Invierno, verano, también primavera, mi reina Conmigo se acabó la hora Todo es para mí ya Gracias por ver el video